Hoy os traigo aquí un unboxing de mi casa Aperman de Shingeki no Kyori. La marca que lo hizo es Yama. Es una figura relativamente bien asequible de precio. En mi cara, excesivamente. Aquí le doy un poco para que veáis la caja por los lados. Y bueno, vamos a proceder al unboxing propiamente dicho. Voy a ayudar de unas llaves para abrir el piso. Veis esta un poco pescadete. Ya parece que va. Si, ya se ha llevado por aquí este. Se ve. Vamos a proceder al otro a ver si este... Pues este si se puede quitar. No. No se puede quitar con... Con los... Pues... A ver... Ay, joder, coño. Se ve su ruido de fondo acá está con mi compañero de piso. Eh... Ya, vale. Joder. Todavía. Cuanto quiso tiene esto. Bueno, quitamos. Recepamos el unboxing. Vemos la caja. Y encontramos... A mi casa. Desmontada, obviamente. Aquí vienen... Las instrucciones de mi casa. Tienen aquí un... Perfón. Para poder... No te llenar. Vamos a hacer unboxing de esto también. Vamos a hacer unboxing de esto también. A ver... Es... 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 Tal vez que se me deja. No estoy hablando tampoco. Es excesivamente fuerte. No quiero hacer una choraza. Vale. El plástico por aquí. Ah... Vamos a hacer esto. Esto... Con puntos de presión. Para... Pues... Algo bruto. Aquí hay otro piso más. Es el que creo. No sé cuál es la figura. La figura tiene... Algunos detalles. Es muy detallada. Con cuidado. No veo aparentemente signos. No lo que incluo. Comprado, comprado. Y... Voy a proceder a montarlo. Que parece que está... A ver... Esto... Esta parece que sería la de la mano derecha. Sí, porque tenemos el pulgar que hiciera. La mano derecha colocada. Aunque esto lo llevo por atrás. Ser más fiel. No sé. Este... Y esta... Pues... La mano izquierda. Aquí. Ya tenemos en mi casa... Taba. Y ahora vamos a colocarlo. Esto tiene como un soporte extra. Que se coloca aquí. Si soy capaz. Claro. Si. Vale. Y... Se le ponen los pies. Este pie va aquí. Taba. Ahí. Y la rodilla. Y la rodilla. La rodilla. Y ya tenemos la figura de mi casa montada. Espero que os haya gustado este unboxing. Ha sido putre. Es mi primer. Es el primer unboxing que hago también. Y bueno. Espero veros en próximos videos. Hasta luego. No. 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 No.